Sueño que estoy a ti, una vez más reconociendo bien No te quiero a ti, me he dado cuenta que yo nada soy sin ti Quiero decirte que necesito de ti Vengo a entregarte el corazón Vengo a rendirme en adoración Con su vida de que esté en mi casa Oh mi Señor, mi Salvador Solo pide una palabra y eso bastará Para sacar mi corazón Me entrego a ti Me entrego a ti Señor, me entrego a ti Me entrego a ti Señor